Nosotros estamos muy contentos de que hoy nos visiten y yo le quiero decir que son un mundo de necesidades. Yo lo comparto también, yo sé que también usted tiene infinita, es un universo de peticiones, pero aquí tenemos un proyecto fundamental que es la Escuela de Medicina. El lunes pasado recibimos a más de mil alumnos, ya la economía del pueblo está cambiando, de 12 mil habitantes se nos suman mil de pronto, jóvenes que traen muchos sueños, muchas ilusiones de salir adelante. A usted le agradezco, estamos en la idea de que el proyecto se consolide y el terreno sabemos que lleva un proceso jurídico de donación, pero por lo pronto le pediríamos un permiso de ocupación, porque de la federación sí tengo un poco de presión para que ya se empiece. De hecho, las demás escuelas ya están empezando la construcción y si el decreto de donación se va a llevar meses, sí nos ayudaría bastante tener un permiso de ocupación para ese terreno. De las 100 hectáreas que es el terreno, estamos solicitando 20, porque es un proyecto integral, es una clínica del INSS, es un centro educativo integral, es para que los jóvenes de medicina practiquen ahí y sean derechohabientes también del INSS, también para que tengamos un espacio deportivo y el plantel de los jóvenes. Entonces sí es algo que nos va a beneficiar bastante como comunidad y es un sueño que hemos acariciado durante mucho tiempo y yo le agradezco su atención y voy a ser breve también, esa es una petición, le agradeceríamos que sí haya una respuesta. Y bueno, en relación al plantel, miren, aquí se empezó como una cabañita. El primer grupo, mi hermano Eduardo fue de esa generación, era una cabañita con palapas, así empezó, fue el humilde inicio de esta escuela y hoy estamos viendo esta maravilla, quisiéramos que todos los planteles estuvieran así, pero sabemos que es un gran proceso y por lo pronto yo también a nombre de la comunidad le doy las gracias y le agradezco la atención que ha tenido con nuestro pueblo. Muchas gracias, gobernador.